Buenas tardes, ¿cómo estás? En este vídeo vamos a repasar la macro en Argentina. Recibí algunas consultas, entonces separé el vídeo en dos y en este vídeo solamente hablamos de la macro y bueno, al final algunas ideas veremos. ¿Dónde estamos parados? Todas las preguntas más o menos iban orientadas a lo mismo y algunos me consultaban si había cambiado algo del último vídeo que hice, que fue, no me acuerdo exactamente, pero fue hace unos días. La semana pasada, sí, la semana pasada y bueno, de los vídeos que venimos haciendo a razón de uno por semana más o menos. Del último, vamos a hacer un breve repaso de todo para los que se sumaron nuevos y bueno, y están siguiendo y quieren saber un poco qué es lo que pasa. Desde que asumió el gobierno, ¿qué se hizo? Una devaluación y se aplicó como una política monetaria el Crawling Pay del 2%. Significa que hay una devaluación mensual del 2%. Eso es una política monetaria. ¿Por qué digo esto? Es una política que generalmente no se cambia. Las políticas monetarias se definen y no se cambian, sino que se mantienen fijas y las expectativas tienden a ir hacia esas políticas y no al revés. Eso pasa en todos los bancos centrales. Si ustedes ven la Fed o ven cualquier banco central, no suele sucumbir ante las opiniones de mercado. O sea, se mantienen fijos. Sobre todo cuando el gobierno está seguro de lo que está haciendo y cree que tiene una coherencia, que parece ser el caso. Entonces uno dice, bueno, el mercado que creía hasta, vamos a poner, vamos a decir que en mayo o en junio, mejor dicho en junio diría yo, el mercado empezó a percibir, ya hace tiempo que se viene hablando del atraso cambiario, etc. No me voy a poner en este caso a discutir. En general en ningún caso me voy a poner a pensar o a debatir qué política debieran tomar o en dónde se equivocan, porque eso es perder el tiempo, es hacernos la paja mental. Acá lo importante, por lo menos mi enfoque, que yo soy trader, o sea, opero en el mercado, me interesa la economía, la política y demás, pero para la charla del domingo. Lo que busco en estos videos y que hago para mí es, analizo lo que sucede, las políticas que toma el gobierno, y en base a eso qué impacto puede tener en el mercado para saber básicamente qué comprar y qué vender. Entonces trato de ser bastante práctico en este sentido y mi enfoque generalmente, podemos decir que es, hay un monje, el monje de Ojam, que en su momento desarrolló o sostenía que la, entre diferentes probabilidades, la más simple, la explicación más simple es la más probable muchas veces, no generalmente. Entonces, bueno, yo me baso un poco en eso. Entonces el gobierno dice, mirá, voy a mantener el mercado limpio, salvo que vea algo que me haga creer que es mentira, voy a asumir que es verdad. Y en este caso hago este comentario, porque, bueno, siempre que digo algo así me dicen, bueno, pero vos no creés que puede pasar tal cosa, y sí, pero déjame ver alguna prueba de que eso otro va a suceder, no sé, de que no se paguen los bonos o de que pase cualquier cosa. Y bueno, si vemos alguna prueba, la tenemos en cuenta, pero hasta no haya ninguna prueba, vamos a, voy a seguir con mi premisa. Entonces, Crowling Peck 2%, el dólar estaba altísimo, estoy hablando de los futuros de dólar, o sea, mucho más alto que eso, pues 200, 300 puntos de spread, puntos, dólares, pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí había un trade que era vender futuros de Rofex, todo lo que lo hicieron, obviamente, le fue bastante bien, y el dólar se mantuvo planchado hasta junio. En junio vimos una aceleración del tipo de cambio, mayo, junio, creo que lo tengo por acá. Y ahí lo que vimos es que el mercado empezaba a comprar dólares, ¿no? Fue en este momento acá, bueno, en el gráfico que tengo, acá atrás, este de acá. Sí, este. Acá es donde vemos que empezó a comprar en mayo, en junio, hasta, bueno, julio, lo llegamos a ver en 1450 al mes. ¿Qué sucede ahí? Bueno, el mercado sale, el gobierno sale a tomar alguna medida, y esa medida, ¿cuál es? Bueno, primero adelanta el presupuesto del 25, una medida con, digamos, ponerse creativo, no tenés plata, pero tenés que demostrar o dar certeza de dónde va a estar el tipo de cambio. El mercado, la verdad, no le dio mucha bola al gobierno, siguió la presión contra el tipo de cambio, entonces salió la segunda medida que fue, bueno, mirá, vamos a intervenir la brecha, esterilizando los pesos que se emitieron por la compra de dólares, pero no sabemos, o no se sabe bien, o no entendí bien desde qué fecha, podía ser 16 de junio, 30 de abril, y bueno, ahí obviamente hay un gris, en donde, bueno, en cualquier momento puede vender dólares, sino porque estos son los dólares que corresponden al, no sé, al 20 de mayo. No importa, palabras más, palabras menos, el concepto es ese, entonces, bueno, hay algunos que dicen, bueno, pero si con eso se van a vender todas las reservas, otros dicen, son muy férreos defensores de Caputo, por ahí dicen, no, porque me dijo que va a hacer esto, entonces voy a mirar todos los días cuánto se compra y se vende, muy difícil hacer esa cuenta, el central no informa cuánto vende, sino que lo que uno ve es al final el resultado en las reservas. Y hay dos opciones, creer o no creer, y después validar con los números, ¿no? Lo más importante es validar con los números, más allá de que vos creas o no creas, yo estoy seguro que vos no te querés fundir porque ni Caputo te mienta, ni porque Caputo diga la verdad y vos no le creas, entonces lo importante es los números, tengo que ir a los números y descular esos números que son las reservas, ¿no? Cuánto se compra y se vende en el MULC y las reservas, son los datos que hoy más nos interesan. El gobierno, ¿qué planteó? Los dólares que compro en el MULC, los voy a vender en el contado y con eso voy a mantener una base monetaria fija, no la mantiene fija porque siempre hay una emisión secundaria, los bancos, el crédito, pero entendemos que la base va a estar relativamente fija y que lo que va a haber de emisión va a ser demanda genuina de dinero, demanda de pesos, para que haya demanda de pesos tiene que haber oferta de dólares, si demandas pesos y no te emiten pesos lo que tenés que hacer es vender tus dólares para tener los pesos, no hay otra opción, puede tener una economía, asumamos que es una economía bimonetaria, entonces es una de las dos, o querés pesos o tenés pesos. En esta situación, lo que plantea el gobierno es, bueno, va a haber una demanda de pesos, se van a tener que sacar los dólares de encima, o sea, ¿qué quiere pesos? ¿qué va a tener que hacer? va a tener que vender dólares y de esa manera el peso se va a poner fuerte o se va a apreciar respecto al dólar. Cuando eso suceda, yo voy a poder salir del cepo. Obviamente que esta intervención del mercado, o esterilización, es porque las cosas no van, a ver, no van bien, hay una medida que se toma porque las cosas no salen como se esperaba, eso no significa, a mi entender, que no nos vamos, nos fundimos, se terminó todo, a dónde vamos, no necesitamos ni peso ni dólares, agarremos un tanque y listo, no, no, a ver, hay que mirar todo el video, veníamos de una reserva negativa de menos 11.000 palos, 12.000 palos, las reservas siguen negativas, pero bueno, siguen negativas o están ahí, pero por mucho menos, es verdad que uno dice, bueno, pero con reserva negativa no se puede salir del cepo, no, es verdad, es difícil, salir del cepo es deseable, con reserva negativa no podés, pero también, llegado el caso extremo, o salís o te sacan, o sea, porque el cepo, si el mercado te compra, te compra, te compra, y vos en algún punto tenés que salir, o sea, te sacan el mercado, ¿qué haces? Vente reserva, vente reserva, vente reserva, y un día te fuiste, entonces, hoy no parece ser esa situación, pero estoy planteando los peores escenarios, porque después es lo que uno va a seguir para ver en dónde se para, y para que esos miedos, que tienen algunos, o que a todos nos pueden aparecer, que tengan asidero, y que entendamos qué tenemos que mirar, para ver si esos miedos son reales, o son infundados, o bueno, obviamente una situación que no es una situación deseable para nadie, entonces, bueno, esa es la situación que tenemos macro, ¿qué pasa? el 3 de, yo voy a poner un poco de fechas que me acuerdo, el 3 de julio creo que fue que se presentó el presupuesto, el 4 hicimos uno de los vivos para el grupo de opciones, y bueno, ahí hablamos de otras cosas que no eran exactamente opciones, sino de futuros, y qué podríamos hacer, por lo menos este mes, en realidad en adelante, y lo que decíamos es, el gobierno está poniéndole un techo al dólar, y creemos que la zona de 1.450, 1.400 es venta, tiene sentido vender, porque si el gobierno está poniendo un techo, sabemos que no se va a ir, salvo que se lleve un puesto al gobierno, al central, pero entonces, ahí va a ser un techo, y si es un techo, veíamos que las tasas de las lecaps estaban altas, y decíamos, bueno, es interesante pasarse y hacer carry, porque es el momento donde nos están diciendo, que le van a poner un techo, uno podía quedarse en dólares, porque no sabía si el dólar, iba a tener un techo en 1.800, y entonces bueno, era mejor momento pasarse después, pero había algunas señales, que nos daban ese indicio, que ya era techo, porque el gobierno estaba dando esa señal, voy a adelantar el presupuesto, te está diciendo que hasta ahí, le gusta la brecha, y mucho más no, porque ya se complica, y bueno, era cuestión de tiempo, que hagan otra medida, la otra medida cual fue, la de las reservas, ahí era el techo confirmado, te están diciendo, voy a vender reservas, pero la brecha no se escapa, bueno, entonces eso era techo, y era a mi entender, pasarse a tasa, aprovechando que tenías atrás, alguien que te decía, mira, yo voy a mantener esta línea, esta brecha, no voy a dejar que se expanda, que crezca más, entonces acá vendo, y acá la mantengo, entonces la verdad que era, una decisión relativamente sencilla, pasarse a ser tasa, el mercado lo tomó así, por eso empezaron a bajar, los futuros de dólar, empezaron a bajar, digamos, constantemente, empezamos a ver, que los futuros, perdón, que los bonos en dólares, empezaron a bajar, empezó a haber demanda, por tasa en pesos, y los bonos en dólares, ¿por qué bajan? ¿porque no los van a pagar? Sí y no, a ver, no es por eso, eso falta mucho, para eso, para que el mercado, empiece a predicar eso, obviamente que el mercado, no es lo mismo, tener 100 mil millones de reservas, que tener 20 o tal, en cuatro negativas, eso por supuesto, pero el mercado, lo que empieza a ver, lo que dice es, me conviene estar en tasa, y después en todo caso, me paso otra vez a bonos, porque el flujo, se está yendo para ese lado, y si el flujo se va, hay que pensar que, el mercado, y los precios, se mueven por flujos, no por noticias, y las noticias, tienen un impacto, relativo en el mercado, pero lo que importa realmente, y lo que mueve los precios, son los flujos, con lo cual es muy importante, entender ese movimiento de flujos, y los flujos, no se suelen mover por noticias, por lo menos no por estas, no por estas, que ya están descontadas generalmente, es como la ley base, salió la ley base, y por qué el mercado no se mueve, porque no mueve, eso no mueve el mercado, eso no cambia los flujos, entonces bueno, acá en síntesis, el mercado se está yendo, a colocarse en pesos, porque todavía las tasas están atractivas, no, yo miro las tasas, y por ejemplo, la ley cap, de diciembre, está rindiendo 50 puntos, una caución, están 33 puntos, con lo cual, hay spread ahí, y el break even, del tipo de cambios, y nosotros decimos, bueno, me conviene el cap, o me conviene estar en dólares, bueno, ahora es 1500, yo me acuerdo que cuando hablamos, estaba en 1904, exactamente, con lo cual, eso es lo que está pasando, en el mercado, en cuanto al crawling peg, ya dijimos, difícilmente se cambie, ese objetivo, yo creo que se va a mantener, y que directamente, lo que vamos a ver, es una salida del cepo, ya lo dijo Caputo, y dijo que no lo va a anticipar, lo cual, es totalmente razonable, y esperable, que suceda así, un día va a decir, bueno, se fue, lo que vimos, es una flexibilización, del cepo, hace unos días, la idea de esto, entiendo yo, que es, entender, o percibir, realmente, de forma genuina, o lo más genuina posible, cómo está, esa demanda de dólares, ¿no? El central, o el gobierno, ¿qué es lo que espera? Que el crawling peg, se mantenga al 2%, que la inflación núcleo, baje al 2%, y que la demanda de dólares, en el contado, y en el MEP, disminuya, o sea, que no haya tanta demanda, ¿y cómo se mide eso? Bueno, eso se va a medir, a través de las ventas, que ellos hacen, para mantener esa brecha, si ellos perciben, el central percibe, que no necesita, tanto esfuerzo, o sea, esfuerzo, entiéndase como volumen, como reserva, ¿no? No necesita tanto esfuerzo, para mantener la brecha, bajo control, significa que no hay tanta demanda, de dólares, y entonces, ahí, estarían dadas las condiciones, para ir flexibilizando el CEPO, nuevamente, no es el escenario ideal, para salir del CEPO, pero, hay que tener en cuenta, que hay un riesgo latente, que siempre te lleva impuesto, ¿no? Y que además, uno sabe, y eso se dice, lo dicen todos, la economía con CEPO, no crece, puede repuntar algo, pero es muy difícil que crezca, pero bueno, si repunta algo, va a haber más demanda, y eso va a hacer que la brecha se achique, y además tenemos el blanqueo, son cosas que están ahí, que todavía es difícil ponerles un valor, ¿no? Siempre está el tema, aprovecho y planteo lo del blanqueo, ¿no? 200.000 millones, eso no existe, no es mentira, es un marketing de todos los blanqueos, pero no existe, porque se asume que están en el colchón, y no están en el colchón, no existen esos dólares, no hay nadie que saque la guita afuera, y la ponga en el colchón, generalmente, que la sacó, se compró un departamento, financió, consumo de otro país, o sea, vos, el que sacó la guita, la puso en Miami, compró tres departamentos, el que va a hacer el blanqueo, siempre dice, no, están en el colchón, no, las bolas en el colchón, están en un departamento en Miami, y no lo va a vender para ponértelo a vos, lo va a blanquear, va a pagar impuestos, y después lo embocan, qué sé yo, cómo pasó, ¿no? Posiblemente ahora no, sí, no sé, no me voy a meter en el caso del blanqueo, pero digo, históricamente fue así, entonces siempre la proporción que entra, es mucho más baja de lo que se estima, o lo que se dice, porque hay muy poca gente que tenga la plata en el colchón, o por ahí hay mucha gente, pero es poco el monto en relación a lo que podría haber, entonces el fenómeno o la situación que estamos viendo es esa, entonces todos los días vemos que las acciones bajan, acciones en pesos bajan, bonos bajan, ¿no? La brecha la están interviniendo, pero no parece ser, no es tan agresivo como fue antes, con lo cual no hay, hay oportunidad de negocio, pero no es lo que era, lo que era en otros años, que era mucho más claro, mucho más medido, mucho más, digamos, fácil, por decirlo de alguna forma, con lo cual, ahí tenemos un poco el cuadro, de que es lo que estamos viendo, a ver en mi nota, si me queda alguna consulta, después me hacían dos consultas, que tiene que ver con esto, una era, que me parecía, el apalancamiento en bonos, yo no lo entendí, después le entendí lo que me decían, o sea, el roleo, compro un bono, baja, y no sé, tomo caución porque está barata, yo ahí digo, ojo con eso, y acá no es una recomendación, porque si tenemos que hablar de trading, no tenemos que ir a otro video, y bueno, y es muy largo, o sea, me parece, si uno es trader, uno está comprando, porque cree que va a pasar algo, y uno sabe que se puede equivocar, y si te equivocás, lo mejor es, listo, te equivocaste, así como te equivocaste hoy, te puedes equivocar mañana, y te puedes equivocar muchas más veces, y te vas a equivocar, porque así es la vida, así funciona el trading, uno se equivoca, con lo cual, apalancar, o financiar una operación perdedora, no tiene mucho sentido, lo peor que te puede pasar, es que muchas veces, eso genera dos problemas adicionales, la inversión baja, 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 vos la venías apalancando, manejando, y haciendo piruetas, con las cauciones, y demás, y un día sube, entonces te quedan, a veces vendes, y sube, esa es clásica, porque nos ha pasado todo, en algún momento, entonces te queda una sensación, de que lo que falló, fue que yo no mantuve lo suficiente, no, error, lo que pasó, fue que mantuviste lo suficiente, y que pasó lo que tenía que pasar, siempre va a pasar eso, en algún momento, lo que pasa, un día te van a decir, no tenés más plata en la cuenta, cero, fuiste, o perdiste el 30% en una operación, que es una locura, por un error perder el 30%, eso no puede pasar, entonces, financiar esas operaciones, te genera, primero ese problema, que después te genera, un error, en donde uno asume, muchas veces el trader asume, que el error está justamente, en lo que hizo bien, que fue vender, lo que pasa, es que lo hizo mucho después, te crees, no, mejor tendría que haber mantenido, y no, porque eso termina, en que un día, estadísticamente, te quedas en cero, o te quedas, nada, como decía antes, con el 30% menos, es un montón, eso por un lado, y por otro lado, no hay que perder de vista, que la caución está al 30%, tampoco que está barata, barato, es como muy suelto de cuerpo, y si a eso le sumamos, que el tipo de cambio, se está apreciando, estás en una moneda, que encima, está perdiendo valor, entonces, vos estás tomando una moneda, como un préstamo, que encima se aprecia, con lo cual, tú estás a intereses mayor, es eso, más el tipo de cambio, que está perdiendo, con lo cual, no es nada barato, me parece a mí, y sobre todo, para financiar una operación, que está perdedora, si estuviese ganadora, todavía tiene sentido, pero estando perdedora, a mí entender, desde el punto de vista del trading, no es lo más eficiente, no conviene hacerlo, y acá, Thomas Sowell, tenía una frase, tiene una frase, en realidad, y dice, si querés ayudar a los otros, decirle la verdad, y si te querés ayudar a vos, decirle lo que quieren escuchar, obviamente, que si alguien me lo preguntó, por ahí yo le digo esto, es posible que piense, este es un hijo de puta, no sé, o un hijo de una bolude, bueno, nada, es para que tengas otra opinión, porque después están los que te dicen, no, mirá, si vos no vendés, no perdiste, y qué sé yo, para mí eso, es absurdo, pero bueno, cada uno, qué sé yo, cada uno puede pensar lo que quiera, pero eso no es así, eso es tan simple, andé a explicarse lo a la FIB, y van a decir, mirá, macho, vos vení, poné acá, la que ganaste, lo que perdiste, por lo que tenés valorizado, además esto, la bolsa, esto vos ves los precios, en tiempo real, no es como, eso les pasa mucho a los que tienen, o invierten en propiedades, entonces le baja el metro cuadrado a la mitad, y dice, bueno, pero me subí un activo, sí, te subí un activo que vale la mitad, o el que está en soja, de un amigo que a veces tiene soja, me dice, no, pero yo tengo poroto de soja, sí, tengo poroto de soja, pero vale la mitad, o sea, dejá, para eso tenés dólares, que ahora valen el doble que tu poroto de soja, podés comprar el doble de poroto, bueno, nota el margen esto, y el otro punto, que sí tiene más que ver con esto, el tema de legislación, decían, bueno, una consulta relativa a la legislación, hubo dos o tres con esas, entonces, las redondeo todas en la misma, respecto a la legislación de los bonos, alguno mencionaba, que tuvieron diferente tratamiento, en la reestructuración, y la realidad es que no, no tuvieron diferente tratamiento, y de hecho, cuando tuvo el problema con Griesa, que estaban los DICA, bueno, teníamos la legislación local, y los internacional, en ese momento, de hecho, los que tenían legislación local, cobraron en tiempo y forma, y los que tenían legislación Nueva York, no, porque fueron los que, fueron sujetos y embargados, etcétera, etcétera, entonces, pero a qué va esto, en realidad, primero, es importante marcar eso, porque es cuestión de ir a la historia, o recordar cuando uno, yo me acuerdo que venía operando, y no hubo problemas, y, algo importante, es, por qué hay una diferencia de legislación, y por qué se paga más, los que tienen legislación Nueva York, que los que tienen legislación local, y ahí, hay un error que muchos cometen, donde dicen, bueno, pero si vos, en definitiva, no vas a ir a litigar, comprate legislación local, que te compran más bonos, y yo acá, no es que digo, cuál hay que comprar, pero sí, es importante, entender bien la diferencia, cuando un bono, o un país entra en default, o sea, un bono cae, en el default, baja de precio, ¿hasta qué punto? Baja de precio, hasta el punto, en donde aparece un fondo, generalmente, que está dispuesto, a comprar esos bonos, esos bonos, para ir a litigar, entonces, esos bonos, generalmente, tienen un valor, o tienen un valor, de 20%, 25%, dependiendo del bono, el país, etcétera, en el caso de Argentina, los que estaban en default, estaban alrededor del 20%, 25 puntos, si no me equivoco, los globales de aquel momento, la legislación Nueva York, porque los fondos del exterior, no compran legislación local, para venir a litigar a Argentina, eso no existe, entonces, esos bonos, no tienen liquidez, o sea, no sabés cuál es el piso, entonces, en un bono, que vos hoy compras, por ejemplo, en 45 puntos, por decir algo, o mirá los precios, aquí estamos, así no hablamos en el aire, vos compras una L35, en 40 mangos, por ejemplo, y posiblemente, este bono, puedas, si es un GD, venderlo, en un poco más, o sea, en 25 puntos, o lo que fuere, pero si es una L, una legislación local, no se lo vas a vender a nadie, esa es la realidad, vos podés decir, o podés tener la idea, de decir, bueno, yo no necesito vender, está perfecto, entonces, ahí, lo que estás dejando de lado, es una prima de liquidez, o sea, la opción de tener esa liquidez, porque por más que el precio sea malo, bueno, por lo menos tenés salida, eso es la liquidez, la tenés o no, obviamente, que los bonos en default, igual son muy poco líquidos, y los exprés son muy grandes, pero bueno, muchas veces, mejor tener la opción, que no tenerla, y ahí es donde radica la diferencia, esa diferencia histórica, entre legislaciones, se ubicó en torno, al 1%, más o menos, ya si la diferencia es un 5%, yo entiendo que ahí hay mucha diferencia, ahora si la diferencia es un medio punto, y la verdad que no sé, pero no tiene mucho sentido por ahí, ir a un legislación local, en esos casos, pero es importante entender, que el precio, o sea, la diferencia de cotización, depende justamente de eso, de que no es que vos tengas que ir a liquidar, sino que vos se lo vas a poder vender, a alguien que sí va a liquidar, y ese alguien te va a pagar un poco más, por tu bono, porque el otro, el de legislación local, no lo va a ir a litigar a ningún lado, y nadie te lo va a comprar, en cambio, los que tienen legislación de afuera, sí, entonces ahí está la diferencia, esa principalmente la diferencia, bueno, por eso tenemos una diferencia, un spread de legislación, que generalmente está en torno al 1%, cuando hay intervención, vamos a ver que ese spread suele moverse, porque la intervención, muchas veces se da en un bono, y entonces tenés los otros, que se cambia este spread, o vamos a tener un spread más grande, un diferencial entre legislaciones, que se desarbitran, pues tampoco tiene sentido, en un bono como el AL30, tener un spread de legislación, y en el AL41, tener otro que no tiene nada que ver, así que bueno, ahí llegamos al final del vídeo, espero que este vídeo les sirva, bueno, cualquier consulta que tienen, o que les parece, o que no les parece, me lo ponen en los comentarios, y yo después les voy respondiendo, hice muy largo en el próximo vídeo, les mando un saludo, y que tengan buena semana.